Y porque robas mi sueño, y quizás siempre lo has hecho Y un pretexto, un descuido, y vendrán suena ladrón Y esta noche tú me enciendes poco a poco, lentamente Y él sueña en mi mente, pero ¿por qué abusar sin pierdo? Y me mira insistente, y corte el gafado a la mente Como una gata de barrigada, ronda suave mi tejado En la suave un cacato Y porque robas mi sueño, y quizás siempre lo has hecho ¡Viene! 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 Y un pretexto, un descuido, y vendrán suena ladrón Y a robar mi sentido ¡Viene! Y porque robas mi sueño, y quizás siempre lo has hecho ¡Viene! ¡Viene! Y un pretexto, un descuido, y vendrán suena ladrón Y a robar mi sentido ¡Viene! 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 Y porque roban mis sueños ¡Viene! Y quizás siempre lo has hecho ¡Vrá! ¡Viene! ¡Var! Y porque roban mis sueños ¡Vою! ¡Viene! ¡Vonne! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viov! ¡V Dame! aja Lo que es esto, la truco va a volar. ¡Dete, millón de gracia! ¡Oye, Chervy! ¡Sigue, vamos! ¡Sigue, vamos! ¡Sigue, vamos! ¡Se fue! ¿Y por qué robas mis sueños? ¡Cambiado ahora! Quizás siempre lo has hecho ¡Cambiado ahora! ¡Hombre, te es un descuido y vendrá! ¡Cambiado ahora! ¡Cambiado ahora! ¡Hombre, te es un descuido! Gracias por ver el video.